Si de investigaciones se trata, por supuesto que suman y aportan, pero hay que tener muestras que den cuenta, digamos, de toda nuestra población estudiantil en todo el sistema educativo. Creo que esta investigación o estudio que han realizado corresponde a una localidad sola y en ese sentido certificar ese número es como no tener en cuenta el resto. Nosotros, de acuerdo a las evaluaciones que hemos participado junto con la Nación, podemos decir que de 10 chicos, 8 no han estado conectados, entre 7 y 8 chicos, dependiendo de la zona, por temas o de conectividad o de falta de instrumentos, de herramientas informáticas. Y ese es un desafío, ese es un desafío que plantea un cambio de agenda de políticas educativas, por supuesto, porque pensando en que por lo menos no todos y todas volverán a la escuela en el mismo momento, tenemos que estar pensando cómo ir resolviendo estas situaciones. Por otro lado, el tema de la conectividad es un tema que atraviesa a todo el país. Hemos escuchado en los diferentes encuentros a todos los ministros y ministras presentar esta problemática y que requiere un abordaje, por supuesto, de otro tipo, no desde el Ministerio de Educación, sino que requiere otro abordaje. Y en ese sentido han comenzado algunos trabajos que ha anunciado el gobernador Gutiérrez y que estarían pensados en principio para el norte de la provincia. mejorar la conectividad de las localidades.